Juan Carlos me voy al baño en la habitación porque parece que me cayó mal el buffet, te voy al mediodía Ah, ¿te cayó mal gordita? Sí, comí mucho choclo Ah, tené para rato en el baño entonces Quédate acá, no te vayas a mover y portate bien Anda tranquila gordita, yo me quedo acá, no hablo con nadie ni nada, no te preocupes mi amor, te amo Espero, con nadie vaya a hablar Juan Carlos Con nadie Juan Carlos, con nadie, en serio te digo Anda tranquila mi amor, cuídate, que te vaya bien en el baño Disculpa, ¿está ocupada la silleta? ¿La silleta? La Jenny va a tardar un montón de tiempo en el baño, es mi oportunidad No, está libre, siéntese Hola Bombón, ¿es la primera vez que venís a Punta Cana? Es mi oportunidad para conversar con ella, total la Jenny ni se va a enterar Sí, la primera vez acá en Punta Cana ¿Y estás solo? Le voy a decir que sí, así hablo un poco más con esta bella señorita Sí, estoy solo ¿No tenés mujer, ni hijos, ni nada? No Papi, queremos salir de la mierda Vayan con la tía, que el tío está ocupado Mis sobrinos Y esa mujer rubia que está parada atrás tuyo, con una chacleta en la mano ¿Quién es? ¿Qué mujer? Corre, corre, y no vuelvas No пятas No